Ya estamos en directo, ahora sí. Bienvenidos a la segunda sesión de la MP Deathmatch. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo, estoy aquí con Follonero y tenemos también hoy jugando únicamente a Marx y a Álvaro, dos aztecas. Hemos tenido falta, sabéis que en la primera sesión murió, bueno murió, fue anexionado Avenger, fue anexionado AMC y hoy pues nos han faltado los mayas por cuestiones de la vida. Entonces, nada, vamos a seguirlas. Recordamos que hay un premio de mil puntitos para la gran campaña 3. A ver quién se lo lleva. Ahora mismo Álvaro se ha puesto muy contento, la verdad, porque como es una sesión de cuatro semanas, no hay inmunidad. O sea, que si faltas, tu país está a pedir de boca para los demás. Me voy a ir con Follonero. Buena suerte a Marx, que ahora mismo estás full ocupado. Y buena suerte a Álvaro, que bueno, se le han puesto las cosas un poco más de cara. Que vaya bien, vamos a estar hasta las 7. Bienvenidos a los chicos nuevos, a Segel of Fire, bienvenido, que se ha suscrito. Y nada, vamos a empezar en breve, todos ready. Pollonero, vámonos. Vámonos. Vamos a ver qué tal en el día de hoy. A ver qué tal, a ver qué tal va, eh. Esto puede cambiar mucho ahora que los dos mayas están en IA. Hombre, se puede cambiar. Tenemos ya el fandom, el buen fandom. Ahora, estamos haciendo esto en directo. Lo estaba comentando antes con Álvaro fuera de cámara, que me gusta mucho este formato. Estoy aquí comentando, a Follonero también le ha gustado. Y es un formato que probablemente apliquemos en la Gran Campaña 3, porque puedo dedicarme exclusivamente a comentar. Y vosotros podéis ver todo el percal, no solamente UK. Y lo que yo hago, no. Y por otro lado, como antes al jugar, sé que ahora mismo Inglaterra está un poco jodida y es eso, porque no se pueden hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, mi estilo de juego se ha visto un poco afectado. Aparte de por los reyes que he tenido, por las tradiciones que he tenido, se ha visto afectado por estar a mil cosas, a grabar y a estar pendiente de otras cosas que no eran mi país. Bueno, vamos a empezar. Si podemos jugar a 3, ahí de puta madre, vamos a avanzar bastante. Hoy solamente están Álvaro y Marx, pero ya os digo, es una partida oficial, hay mil puntos en juego y esto pues no se puede suspender porque falte gente. Entonces, aunque solamente fuera una single player de Álvaro o de Marx, aquí vamos a estar Follonero para comentarlos, para ver los movimientos que van tomando. De momento, ya os digo, Aztecas tiene la ventaja ahora mismo, tiene totalmente controlado, totalmente ocupado a, no me acuerdo los nombres, a Colima. Sí, a Colima. Ah, Colima y Aztecas. Aztecas para Álvaro y Colima para Marx. Parece que están bailando unos a otros. Sí, bueno, creo que Colima no quiere que lo único que le queda que son esos ciencales desaparezcan, que es lo único que tiene ahora mismo. Pero Aztecas, fíjate la jugada. Ah, no. Vale, pensaba que le iba a rodear por las montañas y le iba a pillar por sorpresa, pero no. Va a ir por la IA. Por Totonacos, quiere ir por la IA. Y vamos, yo creo que la opción sería asegurarse ya la segunda reforma, bueno, anexionándonos, avasallando a Colima, a lo mejor quitándole las provincias de oro. Bueno, nos ha hecho Álvaro un poco de spoiler antes de empezar y quería avasallar a Totonacos y anexionarse completamente a Colima y destrozar al jugador. O sea, quedarse Álvaro solo en la partida ya. Yo creo que... Mira, Paz. ¿Ha pedido Paz? ¿Ha pedido Totonaco? Sí, Paz Blanca, Totonaco y efectivamente creo que se va a comer a Colima en el tirón. Ah, está en un 86. Vamos a ver, voy a ponerlo en Colima porque va a recibir la oferta de Paz probablemente. Esperemos a ver qué le queda. Yo ya te digo, lo que yo haría siendo Azteca sería avasallarlo, básicamente para no jugar SP, ¿no? Una oferta de Paz de Colima a los Aztecas le cede a las provincias de Talpanek. Las de oro, ¿verdad? Sí, correcto. Las dos de oro, 125 ducados y ya está. Perdóname la vida. Yo la tomaría, ¿eh? Yo la tomaría y centraría mis esfuerzos ahora en asegurar mi posición dominante, probablemente liberándole un par de países a los mayas que pueda hacerlo y aprovechando de que está la ley ahí. Bueno, hay paz, ¿eh? Hay oferta de paz. Una provincia, vasallo y dinero, que me parece bastante aceptable. Provincia de oro, ¿no? El de la... del Oloapan, imagino. Me parece bastante aceptable. La has rechazado, ¿no? Eh, parece que sí. Es que está limpiando ahora, pero ya te digo, son 14 cash contra 5. Y... sí, sí. No sé yo, ¿eh? Bueno, hace un momento tenía 10 cash. Colima la ha tenido que quitar seguramente porque tendrá... No, 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 no. Ha tenido que quitar por deudar, sí, sí, sí. Absolutamente. Pues si no podía con 10, con 5 menos. Supongo que lo que no quiere Colima es ser vasallo, pero ya te digo, yo lo hubiera tocado bastante gustosamente. Él tiene su propio vasallo, que es... ¿La Panec puede ser? La Panec es su propio vasallo. Sí, sí. De dos provincias. Bueno, el hecho de que Chiu y Kitsche sean IA, cuidadito porque se les puede ir la olla y declarar. De hecho, sí, es verdad. Eso no le... ya te digo. A no ser que los jugadores hayan tocado las opciones de la IA. No, no lo creo. El árbol se está enfadando, tú. Le está demandando ahora tres provincias y ser vasallo. Tenía que haber aceptado la primera. Tenía que haber aceptado la primera. Ahora va por él. Cuando le haga el wipe, le pedirá medio... Este, claro. Marx no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Te voy a coger la primera, tú. Sí. No sé cuál es su estrategia, pero realmente, cuando estás recortando tu ejército de 10 a 5, y él tiene 13, y tú estás ocupado casi al 100%, no hay nada que puedas hacer. Tres provincias, la mantiene. La mantiene. La acepta. La acepta. Era lo lógico. Tres provincias y vasallo. No, no es vasallo, ¿eh? ¿No es vasallo? No, le ha pedido a sus tres provincias. Interesante. Pero no es vasallo. Habrá perdido... ha perdido al vasallo que tenía, que era... Ha perdido, claro. Ha perdido a dos provincias de su vasallo y una provincia suya. Y ha quedado partido la otra provincia de oro, que esa no la va a poder quitar los rebeldes. No. Eso se van a liberar. Vamos a ver. Claro, se van a liberar. Se lo puedo ver, se lo puedo ver. Pues sí. De momento se van moviendo. Se van a liberar a esa provincia. A poco ritmillo, pero se le van a liberar. Marcos no puede sacar. Así que... Vamos. Esa provincia que se despida. Quería también, ya te digo, la opción ahora de Álvaro, que es ahora mismo el que tiene más opciones de llevarse la campaña, es esa. Yo me prepararía absolutamente... ¿Cuántos vasallos tiene Álvaro? Tiene dos vasallos. Tiene a Tlapanek, que lo ha liberado. Se le va a añadir la provincia de Tlapanek, la propia. Y tiene a Tlaxcala. Está aquí, tiene dos vasallos. Tiene buen deseo de libertad. Tlaxcala es leal. De momento me parece que no tiene ejército. Porque probablemente tenga... Bueno, está haciendo dinero. Pero no mucho, la verdad. Y Tlapanek, bueno, se tiene que reforzar. Pero sí es... Es fácil. Sí, tiene un 51% de desolivertad. Va a bajar, va a bajar más. Sí, sí, eso seguirá bajando. Así que esos dos vasallos los va a controlar bien. En un año podrá atacar a Tarascan. Y poder avasallarlo de nuevo. Y los va a usar. Tenemos aquí los 10k de Xiu. Y mixtecas puede declararle ya, si quieres. Ya tendría uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vasallos seguros. Déjame el overlay, por... No me deja el overlay, no sé por qué. O si puedo lo quito. Vale, pues se va a poner a... A entrenar ahora. Mientras se va a recuperar un poquito Colima. Voy a subir, te parece, para que ponga una A3. Sí, sí. Ahora en paz se puede poner A3. Colima va a tener algunos problemillas. Ahora aquí hay... Uf, sube a dos, tío. Sube a dos. ¿Por qué es esto? Vale. Sube a dos, por qué. Por Gersa. Un 85. Estamos a tres. Epa. Se mueven. Han declarado la guerra. Uuuh. What the fuck, what the fuck. Las Sías, las Sías han declarado a Álvaro. ¿Han declarado a la Sías? Sí, sí. No jodas, tío. Sí, sí, sí. Es que son tres, tres. Tres Sías. Mixtecas, Iche y Xiu. Han declarado a las Sías, tú. Con la Álvaro. Aquí, aquí. Se la puedes fundir en México, eh. Highlands. Cuidadito, porque son... Hay que recuperar la moral. Son 30 Ks contra 12, eh. Pues yo creo que... Tarascan... O sea, Tarascan todavía no es... No es leal. Hostia, un tres de choque, tío. El de Xiu. No es leal Tarascan todavía, ¿no? No, no, Tarascan. Tarascan no tiene... No, no es, no es claro. Tarascala. Pero Tarascala no tiene ejército. Y Talbhanek tampoco. O sea, son 30 Ks contra 13. Uf. Ya, que los puede ir cogiendo de uno en uno. Aunque ahora están muy bien situados. Eh, sí, ya va a ver. 31 contra 14 es 2 a 1, tío. Es 2 a 1. No, no. Es jodido. Tiene que gastarse las pelas ahí en reclutar más. Bueno, bueno, Álvaro. Bueno, bueno. ¿Cómo se ha puesto la cosa? Nadie se ha pegado a esto, tío. Necesita unos 20, yo creo, para poder sacarlo de México. Hostia, Colima, tío. Tiene que atacar en México, capital. Colima. Ya que tiene que aprovechar el castillo y las montañas que tiene ahí. Colima ahora se tiene que estar partiendo el ojete. Está subiendo esta habilidad. Está gastando pasta. Tenemos ahí un regimiento que está saliendo en Tulucán. Hostia, loco, Colima. Qué bien te vendría ahora esos 4Ks también. Ponerte en 18. Ahí está, 14. Pero bueno, la IA también está haciendo. Tenemos este que es. Ah, este está haciendo el Core. Ese es el chamán. Sí, nada. En la serie de México. Tienen 31Ks. O sea... Claro, es que tienen el doble. Es algo de contra el mundo, efectivamente. Ahí va. Ahí va. Ataca. Se la juega. Vamos a ver la disciplina que tiene y la moral. ¿Cómo está jugando la IA, tú? ¿Estará en difícil? ¿Habrá puesto la corrupción en difícil? Mira, mira, mira cómo pega. Creo que no. Tiene 113 de disciplina, ¿eh? Ya, pero es que son muchos Ks, ¿eh? Vale, vale, vale. Se la lleva por moral, tío. Se ha sacado un 10, tío. Se la puede llevar. Se la puede llevar. Se la va a llevar, tío. No, no, no. Se la lleva. Se la lleva los números, tío. ¿Qué numerazos está sacando, tío? No, 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 no. ¡Pum! Puto crack, tío. Puto crack. Ya, ya, pero claro. Claro, puede defender perfectamente el país, pero atacar ni de coña. Atacar con esos números, se la juega y sale. No, no, claro. Asediar está complicado. Aunque hablábamos también... Bueno, Álvaro se va a lanzar ahora por la capital de Mixteca, que es el único fuerte. Hablábamos de que los mayas no tienen fuertes. Tienen las capitales. Y todo lo demás es tierra libre. No, no, no tienen nada. El único es la capital de nivel 1 y ya está. Es tierra libre, como tú dices, pero da igual. Es que están... Son el doble de unidades. Y ha ganado Álvaro esa guerra por la fortaleza y por las colinas. Mucha tela, ¿eh? Se tienen que recuperar un poco los mayas. Estaba cortito de manpower. Supongo que habrá hecho... No sé si habrá hecho buen uso de... Tiene 10k de manpower todavía. Álvaro, las sillas tienen 7k... Tiene 10k, pero tenía 6. Tiene 10k y 8 kiché. Sí, a ver, te digo que ha tenido que pulsar el botón este de Slack en Recruitment. Porque tenía 6, ahora se ha puesto en 10. Y lo va a necesitar si es una guerra de desgaste. Van a volver esos 30k se ha quedado ahora. Sí, ha perdido profesionalismo a coste de hombres. Siguen un 2 a 1. Sigues en un 2 a 1, pero las bajas... Han comido mucho rabo ahora los mayas, ¿eh? Pero podría... Podría... A ver... De hecho... Uno fuera. Epa, ¿qué ha pasado? Pues que ha echado un viste que ya. Ahora es... Muy buena. Ahora es 10 contra 15. Muy buena, muy buena. Ahora es 10 contra 15, tú. Ha sacado la primera. Avanzará... Avanzará... Vamos a ver si se enfoca más en la nación de Lakros. Vamos a poner... Ahí vienen, de nuevo. Volverán a defender en Highlands. Ahí está. Y ahí va con un menos uno. Sí, sí. Tiene que ver. No, se retira. Prefiere ir a Fortaleza. En el río no hay. Como la IA... Sabe que la IA va a volver otra vez a... Como un cabezón... A la capital de México. O sea... Está perdiendo muchísimos billetes ahora. Está perdiendo muchísimos billetes. Está haciendo tropas. Trapanec, el vasallo, que ahora es leal. Tiene los dos vasallos que son leales. Los dos, ¿eh? Solamente tiene que hacer la cala un par de unidades también. En cuanto supongo que tenga pasta. Pero ahora mismo no tiene un duro para hacer dinero. Entonces no puede hacer nada. Y esos dos calas de Trapanec se van a quedar por ahí. Esos guerreros, Howard. Y son los que... No, se van a unir. Se van a unir, sí. Le tiene puesto... Sí, lo tiene puesto... Lo tiene puesto en que se una a ellos, sí. Lo tiene puesto en apoyo. Sí. Lo tiene puesto en apoyo. Se van a unir. Se van a poner en 12. La IA de nuevo. Capitán de Aztecas. Va a caer, se la lleva, se la lleva. El asedio de México de nuevo. Pero... Se va a costar, ¿eh? Sí, están recuperando hombres. Quiero ver cómo está. Tiene 5 kills de manpower pull. Kitsche. 3.000 shield. De momento tiene más manpower también aztecas. Y eso le viene bien a la larga. Lo malo que tienen los aztecas ahora mismo son las deudas que tiene. Debe bastante dinero ahora mismo, 133 pavos. Alianza de Tarascan con Chiu y Kitsche. ¿Tarascan? Sí. El vecino de la izquierda, rojo, se le puede meter en la guerra. Sería un movimiento bastante fijo con pull. Ahí vuelve de nuevo. Si fuera jugador, estaría clarinete. Hombre, claro. O sea, ha tenido un par de mercenarios. Tiene dos mercenarios por aquí. Se me ha parado. Se te ha parado a ti. No, voy bien. Bueno, 4 de enero. Sí, server loss. Server loss. Bueno, chicos, vamos a... Vamos a hacer un rehost. Ahora volvemos. Bueno, nosotros vamos a seguir comentándoos. Vete a el follonero y pregunta a ver cómo... Si lo rehacen, ¿vale? Vamos a salir mientras. No pasa nada, no pasa nada. Qué fiera. Qué fiera, Álvaro, tío. Cómo se ha sacado el rabazo. Cómo se ha sacado el rabazo de ahí en un 2 contra 1. La efectividad de los mayas. Y tanto que se asustó, Max. El juego se asustó de la paliza que va a meter el Álvaro. Pues sí. Bueno, mientras. Voy a hacer spam. Spam. Estoy jugando de mañaneo. Los que estéis por ahí de mañaneo ahora en el verano. Los que trabajáis por la tarde. Estoy jugando intentando hacer un reto que me impuso el propio Álvaro. Que es hacer el logro de la yihad con Natch. Es bastante complicado. Es tener 500 provincias suníes en el juego. Con un país que es la puta mierda. Es muy malo, tío. Es muy malo. Les digo que la primera sesión ha sido 300 de deuda cuando hago menos. Menos dos ducados. Así que a ver cómo sale. No sé si la podré sacar, pero bueno, ahí estamos por las mañanitas. Vamos a volver a la partida. Supongo que ya habrán restablecido... Se ha caído, se ha caído Marx. Ya los juegos de la partida. Va a intentar crear Álvaro ahora. Perfecto. No hay problema. No hay problema. Vamos a ver si la ha creado ya. Bueno, los chicos que estáis ahí en el chat. Queremos tener feedback vuestro. Yo, la pregunta que lanzo al aire. ¿Qué haríais vosotros ahora mismo si subirais en el lugar de Álvaro? ¿Cómo castigaríais a la IA? Si ganáis, claro. Esa es la duda. ¿Tú qué harías, follonero? Ha bajado, ha bajado. Marx te dice que perder la partida. No, no, no. No, eso está muy ganado, eso está muy ganado, hombre. ¿Perderías tú la partida o le harías perder la partida? Explícate. Pablo dice que le libere cosas a los mayas para joderles un poco. Pues sí, una opción es liberarle algún país. Probablemente algún país azteca. Probablemente algún país controlado por jugador. Para que pueda resucitar, para que pueda volver. Y parar la expansión que tuvieron en la primera sesión que estuvo. Estuvo, fue bastante rápida, la verdad. Se expandieron como la pólvora. Y se pusieron a las puertas del Imperio Azteca bastante rápido. Bastante rápido. Bueno chicos, estamos en... Dice Max. Rumano. Imponerle una deuda tipo Roma-Cartago. Fundirlos económicamente y que no se recuperen en lo que queda de campaña. Y Pablito dice, Avenger llamando a la puerta, Prusia nunca muere. Avenger dice que está disponible. Hemos hablado con él. Me comentó Álvaro que estaba disponible. Tiene el horario disponible. Simplemente solo hay que hacer algo que le atraiga. Chicos, estáis... Llevamos 20 minutos de partida. Hoy no está Lacros, que era el que estaba hosteando con su internet poderoso. Hemos tenido que hacer un pequeño cambio de saves. Y está hosteando, estaba hosteando Max. Entonces, se ha caído él, que era el host. Y vamos a... Estamos haciendo el rejoso ahora mismo. Está Fallonero hablando con Max y con Álvaro. Pasándole el save. Y en cuanto podamos volvemos a la carga. Vamos a estar aquí hasta las 7. Hasta las 7 vamos a estar. Esta es la segunda sesión. Nos queda también la próxima sesión del día 18, creo que hoy es 11. Hoy es 11, ¿verdad? Sí, hoy es 11. Nos queda la del día 18 y la del día 24, creo que es. Arturo, ya está abierta la partida. Tiene la contraseña de WhatsApp. Bueno, pues vamos a empezar ahora. Ahí está. Bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a retomar ese rejoso. Estas son las cosas que pasan en la gran campaña que vosotros no veis, ¿no? Que hago el corte ahí. A ver de nuevo. Voy a poner bien. Ahora sí. Ahora sí. Vale, encargando. Perfecto. Va rápido, va rápido. Bueno, fijaos en el mapa. Cómo ha ido cambiando la cosa. A ver si este loading, ¿sabes? No me molesta mucho. Bueno, teníamos a Avenger en Itzaa. Que cayó en la primera sesión. Cayó en los primeros minutos de la... No, no, ¿primeros minutos? Me parece que duró 20 minutos Avenger, fíjate. Se lo comieron entre Xiu y Kitsche. 20 minutos duró Avenger. En la primera sesión tenéis todavía. Creo que está el vídeo todavía aquí de la semana pasada. La verdad es que había bastantes buenos nombres ahí. Y bueno, cuando hay tanta potencia, pues hay alguien siempre que sale escardado, ¿no? Y luego teníamos en Zapotecax, que ya se ha quitado, teníamos a... AMC. AMC. Que cayó en los últimos momentos de la sesión anterior. Hoy ha estado a punto, Colima, de caer. Estaban ahí hablando Álvaro y Marx que si le iban a hacer un full anex o qué, según cómo se portara. Pero bueno, le ha perdonado la vida. Yo creo que le ha perdonado la vida por no quedarse solo, ¿eh? También te lo digo. A ver, también. A ver, jugar con un poquito de compañía siempre mola. Y bueno, eso de perdonar la vida a la larga se puede... Se puede cobrar, ¿sabes? Ready, Foyone, vámonos. Oye, espérate, que me está escribiendo el Marx y no me deja darle. Porque me sale el... El overlay. Sí. Cámbiatelo, dale a Shift Z y te lo echas para el otro lado. Igual, de otra. Vale, estamos ready. Volvemos. Bueno, bienvenidos a los nuevos telespectadores. Estamos en enero del 466. Acababa de terminar la guerra de Colima Álvaro y le había perdonado la vida, como decíamos, a Marx. Inmediatamente, algo que no habían hecho lacros y... Sí, sí, sí. Algo que no tenían huevos. Algo que no habían hecho le ha hecho la IA, tío. Y le han declarado. Pero claro, estamos aquí. Se acercan las tropas mexicanas, aztecas, a la capital, a Tenochtitlán, a Porquiche, que está ahí, mirando las... Está mirando a las musarañas. Y es 12 contra 11. Para cuando quiera llegar a Xiu. Que además... Nada, le sobran huevos ahora. Ahora sí. Lo ha hecho bien declarando, pero ahora le están sobrando huevos porque se está yendo a la capital todo el rato. Y a morir. Ya nada más que tienes que esperar pacientemente. Fíjate las bajas y los buenos dados que saca Aztecas, tío. Es 8 a 2. Cuando le sale un buen dado. Han entrado también los de Kiche ahora. Bueno, han entrado los de Xiu. Era Kiche el que estaba asediando. Y los números se están igualando. Están a 14-11. No le saca pena de nada. Ya está perdiendo. Ya se les está poniendo la cuesta arriba ya. Pero yo creo que Álvaro va a perder. Mi pronóstico es que Álvaro pierde. ¿A la larga? Sí. Tiene muchas provincias que conquistar. Aunque no tengan... Perdón. Aunque no tengan fortaleza. Son muchas provincias que tiene que conquistar. Y recordamos que el rojo está liado también con Chiu y... El rojo Tarascan, ¿no? Sí. Está liado también con ellos. Acaba de quitarle el profesionalismo a su ejército. Y en cuanto le suba la moral yo creo que le va a declarar de nuevo. Y tendrá dos frentes abiertos tanto por derecha como izquierda. Depende de lo que haga Tarascan. Pero yo de Álvaro ya te digo. Sería esto. Ahora que están en retirada yo creo que lo está haciendo bien. Avanza, quita un par de provincias. Esta que está haciendo core le putea un poquito. A ver el core. Bueno, no. Está convirtiendo a la religión. Está convirtiendo a la religión. El entusiasmo de guerra es 35. 53 el de K'iche. K'iche está más puesto en la guerra. Pero si se enfoca en Chiu puede echar a Chiu. ¿Pero tú has empezado ya? ¿El qué? ¿Tú has empezado ya la partida? Sí, yo la estoy viendo ya. Vale, espérate. Me voy a salir. Sí, claro, tío. Estaba esperando a K'ernos. No sé, a ver. Por eso te decía. Bueno, pues no. Tú estás ahí en enero. Claro, yo iba hablando de lo que podía pasar. No, no, yo estoy en abril ya. Tú en enero. Ahí está. Ha vuelto a caer en Chiapas. Ahora se come un menos dos. Ahí se la ha jugado bastante. Ahí se la ha jugado bastante. Ha perdido. Y ahora vienen estos que tienen el candado. Están cogidos ahí. Otro menos dos que se va a comer ahí. Y ahora vienen... Ha estado malo, eh. Va a perder. Te lo digo. Uf, 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 uf. Se ha metido en la selva maya. Uf. No da los números. Rip. Retirada. Your name is taken, tío. Claro, vamos a ver. Lea a Alvaro, espérate. Que te quiquee, ¿no? Sí. Uy, uy, uy. Madre mía. Madre mía. Madre mía, se ha llenado de balón. Se ha llenado de balón. Anteca se ha llenado de balón y ha pagado caro. Uf, todo el manpower que tenía lo va a tener que emplear ahora mismo. Slapaneck ahora, como no tiene tropas, ha subido a un 59. Tiene que volver a hacer rápido, que tiene cuatro provincias. Nada, no me deja meterme, ni el kickearme. Pues vamos a tener que hacer rejors entonces de nuevo. O puedes ponerte en el directo. Sí, me pongo en el directo. Si ahí hay una caída de nuevo, volvemos. Sí, eso es. Vale, pues entonces, bueno, vas a ver mi pantalla. Así que puedes comentar sobre esto. La voy a dejar entera para que te puedas ir enfocando. Pero, uff. A ver, ¿qué le piden? Voy a poner en Alvaro, de momento. Uy, 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 Tarascan. Uy, 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 Tarascan ha declarado follonero. ¿Ves? Ya te lo dije. Hostia, claro. Bueno, ha declarado ahora que no tiene tropas, ¿no? Hostia, Tarascan. Y le ha declarado él solo. Porque él tiene dos, ahora. Él tiene dos guerras. Pero, 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 ¿Azteca no tiene ejército? No, porque le ha hecho un wipe. Se ha llenado de balón. Ha bajado hasta Chiapas. Y en Chiapas ha atacado. Se ha acabado. En tres veces, con un menos tres. Pues Álvaro va a perder todos sus vasallos y alguna provincia, seguramente. No sé si los aztecas le pedirán algo. Vamos a ver la guerra de Xiu. Necesitan México. No sé qué es lo que hará Álvaro ahora. O sea, ¿cuál es el casus belis este pleito seguir, no? La provincia contigua a Xiu, ¿no? O sea, la guerra de Xiu es pedirle provincias. Pedirle provincias. Pedirle provincias. Probablemente pidan Peanek. Se lo va a llevar Xiu. Kiche no se va a llevar nada. Y Tarascan, que es la IA, lo que quiere es hacerlo vasallo. O sea, sería un Álvaro vasallo. Si yo fuera Álvaro, probablemente lo que haría sería hacerle rendición incondicional a Tarascan. Ofrecerme como su vasallo y que esos 9 Ks me protejan. Un control F7, tío. Se la ha girado la tortilla ahora. Se la ha girado bastante. Es que se ha llenado de balón. Y ahora, pues, no tiene manpower. No tiene manpower, no tiene ejército. Está reclutando ahí como puede, pero... Sí, está la tirando de... Yo ni reclutaría ya, porque es joder de la economía. Hombre, tampoco pide tanto, tío. ¿Cuánto de...? Tiene 266, tío. Tampoco es tanto. Pero mira... Mira la... ¿Cómo se llama esto? Los intereses, ¿no? Creo que son. No, los intereses no. La inflación. La inflación, eso es. La inflación tiene 8 Ks. La inflación tiene 8 Ks. Una barbaridad. Bueno, ya te digo yo que con Nuts también estoy yo más o menos por el estilo de pedir préstamos. No de oro. Bueno, están en 4 Ks. 5, 6 se están preparando. Voy a poner Álvaro. Ah, aquí hay dos haciéndose. Se va a poner en 6. México está en un 0% de la serie de México. Tiene aquí los defensores también. Y tiene como 3 Ks de guarnición en México que puede sacar. O sea, se podría poner 6. 5, 6, 7, 8. 9, o sea, podría hacer un 10 contra 10. Bueno, un 10 contra 20, en realidad. Contra 20. Ya te digo, la cosa es que yo, si hubiera sido Álvaro, hubiera jugado al desgaste de la IA. En plan, venir a México, venir a México, venir a México. Sí, exacto. Se ha adentrado en la selva maya. Probablemente con buena intención de intentar echar, por lo menos, ya te digo, la opción era Shiu. Porque Kiche tiene más... Claro, pero no se ha ido a hacer wipe. Se ha quedado por ahí... Es que la han entallado en Chiapas aquí. Es jungla y ya tiene un menos uno. Y encima ha tenido un cruce, no me acuerdo. Ha tenido un menos dos. Me parece, no sé si un menos dos o un menos tres. Y ahí es donde ha perdido. Pero, aparte, ha caído con tres ejércitos distintos. Que, bueno, cada uno ha llegado, ha recibido. El otro ya tenía el candado y ya ha caído México. Vamos a ver qué pide Shiu, ¿eh? Vamos a ver qué pide Shiu. Y, eh... ¡Wow! ¿Cómo lo ha conquistado eso? ¿Con un 7%? La IA, tío. La IA. Eso yo no me lo explico. Ahora está acabeando el fuerte de nivel 3, Tlaxcala, que también está en Highland. Todavía tiene tiempo. Sí, todavía puede ahí hacer la... Puede sacar el fuerte de México, que tiene 310 de guarnición. Ahí es donde tiene, ahí es donde tiene la partida. La puede sacar rápido, pero ahora le pueden tallar Kitsch en defensivo. Ya te digo, puede que una de las opciones sea mostrar la rodilla de Tarascan, ser vasallo. Y te pones con 18 y 18. O sea, 18 y 18. 9 y 9 contra 10 y 10. Creo que es la opción. Jugarías contra el vasallo, porque Tarascan heredaría la guerra. Claro. Sí, al final tú eres azteca. O sea, el deseo de libertad... Venga, guerra de independencia, toma por culo a tu casa. Claro, el deseo de libertad lo vas a tener. Sí, sí. Y luego, la... Mientras... ¿Qué pasa con Colima? ¿Qué pasa con Colima? ¿Se está recuperando el cabrón? Pues sí. Recordamos para los nuevos que están jugando los aztecas y Colima. Álvaro y Marx. No... Hay ausencia del Acrox y de Avenger, creo que era. O sea, no hay ningún maya. Los mayas sonías. Las mayas, decía... Ya te digo, el... Han tenido los cojones de declarar los cabrones. Tienen muchos, muchos, muchos cash. Vamos a ver qué hace. Tarascan se mueve por el norte y irá por Huastec. Y... Se le acaba el tiempo, Álvaro. Esos mil puntos están volando. ¿Qué está haciendo? Mi duda es qué está haciendo Colima ahora. ¿Qué quiere hacer Colima? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a tirar? ¿Colima? Claro. Pero Colima tiene tregua con el rojo, con Talapanec. Creo que... No, no tiene tregua con nadie, pero está... Pero claro. Tarascan está liado con las dos sías de los mayas. Claro, pero declararle ahora mismo sería ayudar al azteca. A su enemigo. Sí, pero entraría él solo contra... Serían 9Ks contra... Ah, claro. Cierto. Irían todos. Claro. Claro, claro. No sé... O sea, la duda que tengo ahora es esa. ¿Por qué Álvaro no se hace vasallo de... De Tarascan? No sé qué le pide. Creo que puedo mirarlo. Como azteca. Sí, pues como mandar una... Probar a mandarle un vasallaje a... Sí, sí. A ver. ¿Qué le pide, tío? A Tarascan. O sea, si ahora mismo él se hace vasallo... Y también hace que Tarascan... Que... Que Tlapanex sea su vasallo... Eh... Que lo aceptaría. Lo aceptaría. Se quedaría Tarascan con aztecas y Tlapanex de vasallo... Y heredaría la guerra. O sea, serían, ya te digo, 20Ks contra 20Ks. La podría hacer perfectamente. Le está subiendo mucho el War Exhaustion ahora. No sé. No entiendo muy bien. Sí, eso es lo que tendría que hacer. Y... Bueno, no sé. Si no lo hace, pues... O no ha caído en eso... Algo tiene en mente. O tiene algo en mente, claro. Los reverdes de Tlapanex están a puntito de conseguir... La IA se ha posicionado mejor que nunca. O sea, no puede atacar Álvaro a Chacala, al asedio de Chacala. Porque están las IAs ahí, alrededor. Dice Chache que Álvaro está fuera ya. Está fuera, sí. Bueno, está reclutando mucho. Está haciendo muchos números. Pero no es suficiente. Pero ahora mismo está perdiendo por un 72. De hecho, le pueden hacer... Stab hit. Le pueden echar por Stab hit. Está haciendo mucho manpower. Se está endeudando. Está haciendo... No sé dónde saca el manpower, sinceramente. No sé con qué objetivo. Que es la duda que tengo. Vamos a ver. Mira cómo se han puesto las tres, eh. O sea, es que las tres están ahí. Están muy bien colocadas. Eh, bueno. Espera. Ha firmado. Ha firmado con... Ha firmado lo que yo decía. Se ha hecho vasallo de Tlaskan y ahora son 12 contra... O sea, 20. 21 contra 20. 20 son. Pero está en el número 26, tío. Está en el número 26 y le están haciendo Stab wipe. O Stab wipe, no. Le están haciendo Stab hit, perdón. A menos que venga a ayudar esto y ganen esta batalla... Alvaro, le han hecho la batalla. No sé qué le están pidiendo. Claro, tío. Era la opción. O sea, ponerte en un 20 contra 20. Sí, pero era antes. Claro, 20 contra 20. Ahora ya no tienes ninguna fortaleza para hacer un ataque bueno ahí. Un momento. Uh, pancarrota. Uf, pancarrota. ¿Pancarrota de Álvaro? Sí, 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 sí. Bueno, pero no la ha saltado todavía. Le va a saltar, pero no la ha saltado. Sí, 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 sí. Septiembre del 68. Pancarrota incoming. Un año. Bueno, 11 meses ya. Eh, hijo de puta, Tarascan. Cenar, cabrón. Hijo de puta, Tarascan. Pero es que la IA es impresionante, de verdad. Se desentiende. La IA se desentiende. Aquí está el tope. Bueno, la bancarrota es obvia. La bancarrota, aunque salves el país. No sé qué le estaba pidiendo. No, no, no. Tiene un 99 ya, tío. Tiene un... Uh. Esto puede ser también, y ya os digo, es complicado ahora mismo, porque Tarascan ahora que sí ha una posición dominante clara. Álvaro, ahí Álvaro. Arthur, ¿puedes mirar si Tarascan está dentro de la guerra? Claro que está en la guerra. Míralo. Ah, no. Qué cabrón, no le ha heredado. ¡Hostia! ¿Tarascan la ha declarado con Lima? No, 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 no. No se ha metido en la guerra, ¿no? ¿Qué coño ha atacado? ¿Cómo ha pasado? Ahora sí que se ha metido. ¿Polima? Ah, que no estabas contándolo bien. O sea, los atreces... No, no, que esta es otra guerra. Que esta es otra guerra. Claro, esta es otra, tío. Estoy en Tarascan. What the fuck, tío. A ver, Álvaro pregunta si puede venir con nosotros, porque ya se ve cadáver. Sí, que se suba, pero vamos, a ver qué le piden a esta gente. Lo subo, lo muevo para que... Hombre, vamos a dejar un poquito a... A Mark solo, ¿no? Lo vas a dejar ahí. Mira, mira, mira. Lo está persiguiendo. Vamos a ver. No se os llevéis las manos a la cabeza todavía. No está todo perdido. Las mecánicas son... Haces tus vasallos y luego los sueltas. La duda que yo tengo ahora mismo es que va a pedir Shiu. Esa es la duda que tengo. Pero aún así creo que se puede jugar bastante bien. Ya está. Le ha pedido nada más que Tepeacac. Tepeacac. Shiu le ha pedido Tepeacac. Una provincia nada más. Así ha acabado. No ha salido tan mal parado. No ha salido mal, tío. No ha salido mal. No ha salido nada mal. Lo que pasa, claro, la deuda, tío. La deuda y la bancarrota que va a tener. La bancarrota, claro. Y el pobre de Marks. Colima le ha declarado, se ha aprovechado y le ha declarado al rojo. Ha sido bancarrota al final. Creo que sí. Le ha declarado al rojo y cómo va esa guerra. Va perdiendo igualmente Marks, ¿no? Creo que ha sido bancarrota al final o ha devuelto pagos o alguien le ha pagado algo. Espera, 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 espera. Bancarrota, 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 bancarrota. Hasta el 73. Son cinco años de bancarrota ahora. Que puedo aguantar y la he hecho ahora precisamente porque va a tener tregua con Shiu. Hasta el 72. Hasta el 77. O sea, que la bancarrota está bien hecha ahora. Él tiene sus cash, está de vasallo de Tarascan y puede recuperar el país. Todo ese dinero que había perdido nos ha quedado nada más que en 121 ducados. Sigue perdiendo pasta porque tiene un ejército impresionante. Y al final le han hecho la guerra púnica a los aztecas, sí. Lo que hablamos de hacerle a los aztecas se lo han hecho a él. Se mueve Colima, sabe que Aztecas está en bancarrota. Se ha puesto con 12 cash. A lo mejor, Marx puede sacar petróleo de aquí. Pero ya te digo, aztecas tiene bastante, bastante manpower. Lo que pasa es que tiene que utilizarlo ahora mismo. Vamos a ver. Bueno, aztecas tiene 2,7 cash. ¿Y Colima cuánto tiene? No, aztecas tiene 12. No, a parte de este año. No, a parte de este año. No, a parte de este año. Se inversa si le Warehouse. No, a parte de este año. Sí, cosa hace personal cosa.